¿Qué tal amigos? No son buenos momentos para Kiko Hernández y es que a punto de perder el trabajo y se le juntan algunas que otras demandas. Una de ellas y la más importante es la de Gustavo, el chofer de María Teresa Campos y es que por lo visto era de esperar, pero se ensañaron con el chofer de María Teresa Campos mostrando que si los whatsapp, no sé si os recordáis, un chat de grupo que tenían con Terelu, Carmen Borrego y demás y bueno Terelu creo que no estaba en el grupo, si no recuerdo mal creo que era Carmen Borrego y algunos compañeros más y bueno, eso es ilícito, es decir, no pueden mostrar un whatsapp de una persona anónima encima ya no sólo a él que es totalmente anónimo sino aún más anónima la mujer de este, con lo cual yo creo que tras la demanda ya no sólo a la fábrica de la tele sino a Kiko Hernández en concreto, se le puede caer un poquito la economía porque entiendo que por el tema civil le puede caer una buena cuantía. De hecho fueron muy duros, fueron días muy duros para el conductor, no sé si recordáis los programas de Telecinco cuando se mantuvieron durante muchos días una especie de campaña contra él por entender que filtraba a la prensa información personal de María Teresa Campos y de sus hijas Terelu y Carmen Borrego. Usaron a Gustavo como argumento para digamos subir esas audiencias sin importarle si esa información era verdad o no, pero bueno a esto estamos acostumbrados, ya sabemos que Sálame hace estas artimañas. Decían que Gustavo había grabado en secreto a Carmen y que tenía un chat demoledor contra él. Gustavo es la persona que acompaña a María Teresa Campos a todos los lados, para él, o sea para María Teresa Campos es como un hijo más, ya lo sabéis, siempre se ha dicho que es su chofer, pero en realidad es mucho más que su hombre de confianza, su brazo derecho como si fuera un hijo, vaya, como su tercer hijo. Bueno, pues desde Sálvame el programa en el que trabajan sus hermanas Terelu y Carmen se dedicaron a machacarle durante un par de semanas, creyendo la información, no sé si le daban ver a Kiko Hernández o era por el tema de realmente hacer un poco de show, pero lo cierto y verdad es que él estaba bastante furioso. Al final sí es verdad que lo arregló con Terelu y con Carmen porque habló con ambas por privado, pero evidentemente no iba a dejar pasar esa demanda a Kiko Hernández y ya no solo él, sino su mujer también, ¿no? De hecho también, o sea, la demanda fue por vulnerar su derecho, la intimidad, el honor y la imagen. Fue uno de los más duros y contundentes. Kiko Hernández, a pesar de haber compartido buenos momentos juntos, ambos se consideraban amigos y quedaban algunos fines de semana junto con Belén Rodríguez. Pero es lo que hay. Al final, al final, oye, cuando te tocan, una cosa es que, bueno, te menciones, sí, es como el otro hijo de María Teresa Campos, lo está cuidando, tal y cual, pero oye, cuando sobrepasan los límites, al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Y yo me alegro de que haya tomado mi vida Gustavo y que se lo haga saber en la justicia a Kiko Hernández. Me gustaría que deje así vuestro comentario cómo creéis que va a acabar todo esto. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.